No dejes que eso te afecte, me acuerdo. Trata de hacer tick-throw. Ay, overhead. Trata de salir a punta de golpes de la esquina, Makuro. Lo veo bueno en la cárcel. Está en la cárcel, Makuro, está en la cárcel. Oh, no, horrible. Ya me gustaría ver que Victor se hace lo mismo conmigo. Ah, madre. Bueno, Fox, de parte de Victor. Hay que reconocerlo. El insecto tiene algún tipo de idea. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No al homosexualismo, viejo Makuro! ¡Eso es demasiado bueno para ti! ¡Eso es el tiempo, doctor! ¡Vamos! Eh, disculpen si estoy un poco parcializado con la pelea. ¡No digo nada! Tick-throw. Ajá, ahí viene los combos de Makuro. Con mixtap de tick-throw. No sé por qué hace eso. ¡Mita madre! ¡Ay, ahí con el mixtap! No, se la comió Makuro. Pero sin la llave. Tick-throw. Me parece espectacular cómo... ...Akuma se corre... ...de Sakura. Está bien reñida, este rabo está bien reñida. Puede ser de cualquiera. No, de cualquiera. Iván es en 5'7 en el asiento esperando. Ten coca Iván. Tercer round, no vemos a ningún tipo de guine. ¿Qué? Ay, 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 ay. Está dando de hacer alguna maravilla, Víctor. Bueno, realmente para mí Sakura me parece un traje bien lacroso. Tiene buenos meetups. Tiene buenos meetups. Tiene buenos meetups, sí. Ajá. Es porque el Kai de Saduque era más puro. ¿Cuánto va, Adelton? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto va, Adelton?